Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Esla Turcolu anunció que finalmente había encontrado al hombre con el que se casaría. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. En los días anteriores, la famosa actriz Esla Turcolu anunció en sus cuentas de redes sociales que había encontrado al amor de su vida y al hombre con el que eventualmente se casaría. La romántica publicación de Turcolu entusiasmó a sus fans y creó un gran impacto en el mundo de las revistas. La persona de la que hablaba el actor era Alil Ibrahim Seyhan, que también es actor. La historia de amor de la pareja está llena de detalles intrigantes desde su encuentro. Detrás de las pocas fotos y recuerdos románticos compartidos por Esla Turcolu, se revela claramente el profundo amor y respeto que la pareja se tiene. Turcolu expresó su felicidad diciendo encontré el amor de mi vida en su publicación. Muchos nombres famosos de Turquía figuraron entre los mensajes de felicitación recibidos en las redes sociales. Los mensajes de apoyo y cariño del círculo cercano de la pareja se convirtieron en un tema de conversación en el mundo de las revistas. Era una cuestión de curiosidad cómo la unión de los actores afectaría tanto a sus vidas personales como a sus carreras. Sus fans esperan con gran curiosidad la fecha de la boda y los detalles de Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyhan. Las publicaciones románticas y emotivas de la pareja rápidamente se volvieron virales en las redes sociales y fueron compartidas por una amplia audiencia. Los fanáticos de la pareja de actores están ansiosos por saber más sobre las carreras de Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyhan. También es motivo de curiosidad si la pareja participará en proyectos juntos en este proceso. En el mundo de las revistas han comenzado las especulaciones sobre el camino que seguirá la poderosa pareja que estará formada por la unión de dos exitosos actores. Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyhan continúan compartiendo su amor y sus preparativos matrimoniales con sus seres queridos. La prensa sensacionalista seguirá de cerca las novedades sobre la vida de la pareja y las transmitirá detalladamente a sus lectores. Esla Turcolu y Alil Ibrahim Seyhan, los nombres queridos del mundo de la televisión y el cine turco, dejaron su huella en la agenda de las revistas con su amor mutuo. He llegado al final de mis noticias. Adiós.